Cuando presentamos esta comparecencia antes del verano, no existía aún el ardor guerrero sobre este asunto que en estos momentos se está dando, por lo cual, aunque nosotros no decidimos sobre qué comparecencia y demás se plantean en esta comisión, la encontramos y nos parece oportuno mantenerla, por eso no la retiramos ni nada por el estilo. Creo que hay que plantearnos el marco en el que se está dando este asunto, porque si no la ciudadanía en general no lo entiende. Y a veces nuestros debates se elevan por las alturas y la ciudadanía en general está bastante alejada de qué es lo que se debate en este Parlamento, porque o hacemos el lenguaje oscuro o no planteamos las cosas con la suficiente claridad en muchos casos. Estamos en estos momentos ante la antesala del debate de los presupuestos generales del Estado y de los de Canarias también, estamos en esa antesala, no sabemos hasta cuándo dura una o la otra. El último año, antes de la moción de censura por la que se sacó al PP de las instituciones del Estado, el voto de Coalición Canaria y de Nueva Canaria era un voto determinante para aprobar esos presupuestos. Nosotros desde Unidos Podemos a esos presupuestos no les manifestamos apoyo a algunos, porque los considerábamos unos presupuestos antisociales, que no contribuían a revertir los recortes que desde el año 2012 en adelante se habían producido en educación, en sanidad, en dependencia, en servicios sociales, y por tanto no estamos de acuerdo con esos recortes inmisericordes que se produjeron sobre la población en general. Por otra parte, en Canarias, a pesar de ese crecimiento presupuestario que ha habido, yo creo que a pesar de ese anuncio que ustedes hicieron a bombo y platillo durante esta época, más o menos hace un año de que iban a ser los más expansivos de la historia, etc., como en la anterior intervención dije, yo creo que en estos nueve meses la ciudadanía en Canarias poco ha notado en que han contribuido a mejorar las listas de espera de la sanidad, a mejorar la situación de la educación, a mejorar y salir de la cola de la dependencia a nivel estatal, y ahí no tenemos que echar culpas afuera de Canarias. O sea, había unos presupuestos para Canarias y para las familias canarias, como ustedes se han hartado de decir cuando rebajaban impuestos, y sin embargo eso no se ha producido ahí. Por ejemplo, seguimos muy lejos en educación. La ley de educación que aprobó este Parlamento sigue muy lejos de aquella previsión que tenía de que en el 2022 estuviera ya en ese 5% al menos. Por tanto, yo creo que mientras tanto sí hemos visto situaciones como el negocio privado de la salud ha seguido aumentando, ha seguido mejorando para los propietarios de los centros de salud privados. No ha mejorado la oferta de viviendas sociales, el abaratamiento de alquileres, las facilidades para la adquisición de las mismas. Tampoco lo han hecho las cifras de empleo, ni los altos índices de pobreza y exclusión social. Pero tampoco lo ha hecho la calidad del empleo, que es el principal motor de nuestra economía, el turismo, por ejemplo, en el sector servicios. En estas mismas fechas del año pasado nos anunciaron que la firma de los convenios con el Estado era inminente. Eran octubre, eran noviembre, eran antes del final de año, pero lo hacían modulando el lenguaje de otra manera como lo hacen hoy en día. Lo hacían generando una expectativa positiva, diciendo, estamos a punto de firmar, vamos a celebrar una fiesta conjunta con el PP. Resulta que ha llegado la fecha que estamos ahora, pasó la moción de censura, y no hubo firma de acuerdo. Es decir, los canarios perdimos y las canarias perdimos el que no se firmaran aquellos acuerdos en aquel momento, estando gobernando el PP, que tiempo hubo suficiente antes de la moción de censura. Sin embargo, el lenguaje ha cambiado. Ha cambiado notablemente en los últimos tiempos. Es decir, ustedes han pasado a una beligerancia activa totalmente. Es decir, el mensaje que se le transmite a la ciudadanía es que la responsabilidad de que el PP no firmara anteriormente, al que excluyen en sus mensajes, la tiene ahora el gobierno que lleva ciento y pico días, y que está apoyado por Unidos Podemos. Que estamos intentando que ese gobierno mire a la izquierda, apoye las cuestiones antes que a las personas. Sí, estamos ahí intentándolo. Pero no, lo digo claramente porque es que eso no les gusta a ustedes. Por eso han tachado, cuando los cogieron en la moción de censura, los cogió con el paso cambiado, y tacharon que estaba ese gobierno apoyado por independentistas y populistas refiriéndose a nosotros. Por tanto, nosotros, nuestro papel en este momento de apoyo crítico a un gobierno del PSOE, es el de que mire hacia la izquierda, mire hacia la gente, haga políticas sociales. Y por si había alguna duda sobre nuestra posición sobre el tema de flexibilización, mire, fecha 15 de agosto. Podemos pide al gobierno flexibilizar el objetivo de déficit y nuevos impuestos para apoyar la senda de estabilidad. Con la primera parte parece que ustedes pudieran estar de acuerdo, con la segunda en absoluto. Ahí discrepamos bastante. Y antes de terminar esta intervención, pues, preguntarle sencillamente por qué el gobierno de Canarias en las conversaciones entre las distintas comunidades autónomas y el Estado se ha alineado con las comunidades gobernadas por el PP. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.